Lo primero que vi fue algo así. Me llamó poderosamente la atención conocer un poquito más la denominación de origen, ¿sí? A ver, ¿ven estos viñedos? Honestamente, viñedos de más de 120 años de edad. Como veis en zona con cantos rodados, como veis en zona que tiene arena por debajo, después tiene a una cierta profundidad que puede llegar a un metro, dos metros, tres metros, a siete, ocho metros, a donde llegan las raíces para obtener sus nutrientes. Entonces, la verdad, ver estos viñedos que han peleado durante más de cien años o luchan, han luchado durante más de cien años para sobrevivir, ya no digo para producir, para perpetuar su especie y sobre la forma de las frutas de la uva, sino para sobrevivir, la verdad, me dejó impactado. Sigue un poquito más y me tocó entonces, en realidad el primer ensambla que hice fue el Termancia 2006, en el que trabajé primero.